Muy buen día compañeros, gracias siempre por estar pendientes de las noticias en el municipio de Choloma Cortés. Estamos ubicados en la colonia La Carrión, aldea Río Blanquito de Choloma Cortés, donde se está ejecutando la operación Tridente por parte de las ATIC y otras instituciones, con el apoyo siempre de la Policía Militar del Orden Público. En este lugar se están ejecutando allanamientos en una vivienda. Estamos en espera de resultados porque esta operación está en proceso y estamos también pendientes de que salgan autoridades para poder dar más noticias sobre estos hechos que están dando en la zona norte del país. Se busca en este caso, miembros de la MS, operaciones que se están realizando en estos puntos del sector norte del país, como también se busca estructuras de la banda más conocida como El Negro, que ha operado por muchos años en este sector norte, precisamente en aldea Río Blanquito. Estaremos en espera de más datos, de más resultados por parte de las entidades que están haciendo estos operativos, estos allanamientos en el sector norte del país. Compañeros, con este informe retornamos a los estudios principales.